Con el objetivo de reducir la propagación del virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud lanzó durante este mes de agosto el reto Usa Cubrebocas. Además, señalaron que usar cubrebocas debe formar parte de una estrategia integral que incluya medidas destinadas a eliminar la transmisión y salvar vidas, sobre todo considerando que alrededor del mundo existen personas asintomáticas que portan el virus y pueden transmitirlo si no tienen la protección mínima como el cubrebocas. En México, la Secretaría de Salud señaló que es importante usar las mascarillas en lugares donde no exista la sana distancia o en lugares como transportes públicos, tiendas de autoservicio y centros comerciales. Por lo anterior, y al ver la necesidad de seguir informando en esta nueva normalidad comprometidos con la salud de cada uno de nuestros integrantes, nos dimos a la tarea de buscar una empresa 100% morelense de productos de prevención durante esta pandemia por COVID-19. Y en esta búsqueda nos encontramos con Pixia2, quienes además de otras cosas, emprendieron la fabricación de cubrebocas de alta calidad a precios accesibles, con telas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y además de todo, puedes personalizar con tu marca o algún diseño original de tu preferencia. En nuestra visita al lugar, pudimos corroborar algunas pruebas que realizan a sus productos, tales como la prueba del agua, la del Sprite y exponiéndolos a temperaturas sumamente altas para la eliminación del virus. Por si fuera poco, y siempre con el objetivo de apoyar al sector salud, actualmente se encuentran en el diseño y fabricación de overoles reutilizables de triple capa, buscando los más altos estándares de calidad y asesorándose con expertos en la materia. Nos comentaron que tienen planes para que a corto plazo busquen alguna autoridad de salud que quiera invertir en la adquisición de este producto. Si te interesa, aquí dejamos toda la información a las empresas para que busquen adquirir productos de calidad y personalizados. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado. Facebook, 24 Morelos. Twitter, arroba 24-morelos. Instagram, arroba 24-morelos. YouTube, 24 Morelos. Y nuestro sitio web, www.24morelos.com.